Yo le silbo a un Cristo vivo Yo le silbo a un Cristo vivo Él me lleva de la mano cuando voy por el camino Yo le silbo a un Cristo vivo Él me lleva de la mano cuando voy por el camino Yo le silbo a un Cristo vivo Yo le silbo a un Cristo vivo Yo le silbo a un Cristo vivo Si me ven algún peligro, Él acude en mi auxilio Yo le silbo a un Cristo vivo Si me ven algún peligro, Él acude en mi auxilio Yo le silbo a un Cristo vivo 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 Él bajó a la tumba fría, se levantó al tercer día Yo le silbo a un Cristo vivo 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 Desde mi Puerto Rico Desde mi Puerto Rico, alabo al Salvador Mi patria donde fieles, alaban al Señor Dicen Gloria, Aleluya de todo corazón Porque sus tierras y sus praderas Las gobierna mi Señor Porque sus tierras y sus praderas Las gobierna mi Señor Desde mi Puerto Rico, contento el cielo azul Estrellas en la noche Estrellas en la noche, cual derroche de luz La luna que proyecta, cual nítido cristal Su luz radiante Sobre los campos Creación de mi Jesús Su luz radiante Sobre los campos Sobre los campos Sobre los campos Creación de mi Jesús Creación de mi Jesús